... Así es, son procesos muy novedosos y dear la tecnología a través de los cuales se enriquecerán y fortalecerán las semillas tradicionales. Esto traerá innumerables beneficios al campesinado del Cauca. El gobierno del departamento firmó un convenio con el CIAT para mejorar la calidad de las semillas de los principales productos agrícolas del Cauca. Expertos del Centro Internacional de Agricultura Tropical, a través de procesos biológicos, mejorarán las condiciones nutritivas de los alimentos y así liderar una nueva acción contra la desnutrición en la región, la segunda más elevada del país. Entonces, ¿dónde va a estar el impacto? En la infancia, en la gente que está en los colegios, en las edades de los 5 a los 12 años, de tal manera que ese es el impacto, porque queremos entonces una niñez nutrida y cuando usted está nutrido, usted puede estudiar y estar concentrado en esas actividades. Y este fin de semana empezaron los trigésimos Juegos Intercolegiados de Popayán. Más de 2.000 estudiantes de colegios públicos y privados participarán en el certamen más importante del deporte infantil de esta ciudad. Un vistoso desfile por las principales calles de Popayán se convirtió en el acto inaugural de la versión número 30 de los Juegos Intercolegiados de la capital caucana. Durante un mes, los estudiantes darán lo mejor de sí para defender a las 72 instituciones educativas que participarán en 19 disciplinas deportivas. Los asistentes aseguraron que actividades como esta caen muy bien en niños y jóvenes. No, pues es una alternativa muy buena y me parece muy importante que lo hagan para los muchachos y para la demás gente porque les ayuda a estar ocupados y a tener un tiempo libre bastante para que piensen en otras cosas diferentes a la problemática que estamos viviendo en este momento. Es una forma de mantenernos en una vida sana y tratar de salirnos de los jóvenes de la problemática que está viviendo el país en este momento. Y finalmente, Guillermo y televidentes de Amaneciendo, en las próximas horas llegará al Cauca un equipo especializado de la Fiscalía General de la Nación para investigar la muerte de un niño después de un allanamiento militar en el municipio de Timbiquí, en la costa pacífica del Cauca. La denuncia fue hecha por el alcalde de ese municipio al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el pasado sábado en el Consejo Comunitario en Guapi.